Estamos de regreso aquí en Anglos platicando acerca del café y el chocolate en la mesa de los placeres y les vamos a platicar dónde y cómo pueden conseguir estos productos que nos han traído nuestros invitados el día de hoy. Pero antes quisiera de entrarle a estos detalles, que nos digan las propiedades y si hay o no hay contraindicaciones para el consumo de chocolate y de café. Pues el café tiene la bendita o maldita cafeína, que puede ser muy buena para algunas cosas o muy mala para otras. Tiene que ver un poco con... Buena para despertar. Sí, buena para despertar. Mala para cuando estás embarazado, hipertensiones. Se han encontrado por ahí que tiene ventajas para cosas como el Alzheimer, evitarlas. Y tiene antioxidantes, que es creo que lo más conocido del café, que tiene antioxidantes. El café creo que una o dos tazas al día no pasa absolutamente nada en mi experiencia. Obviamente más y como cualquier otra cosa en exceso, ahí está el daño. Una como consejo para toda la gente que se haga café, no lo recaliente porque eso provoca, eso sí está muy mal. Cuando tú ya haces café y lo recalientas, microondas, lo que sea, lo vuelves a calentar, cambias el pH del café. Y el pH lo vuelves un pH dos o tres, que es más o menos el mismo pH de ácido que tiene una batería de coche. Hombre, ¿en serio? Entonces, pues para qué, pero es una idea de, es lo peor que puedes. O sea, tiene que ser recién preparado para beberlo solamente. Pues eso de dejarlo ahí todo el ratito en la cafetera calientita y tal, 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 nada. Cambias el pH a dos o tres y es una bomba de acidez. Es el mismo pH del ácido de un coche. Eso no lo metan al refri, que es otra cosa muy común. El refri es pésima idea, mala, ¿no? En un lugar oscurito y que no le da el aire, es una fruta. ¿Qué le ha hecho a perder? El aire y estar expuesto. Ah, ya, el... El grano, o ya molido, como sea, no lo meten al refri, que es como que, no sé de dónde salió eso, pero mucha gente lo mete al congelador o al refri, mala idea, no lo da. Ok. Bueno, y en el caso del chocolate, ¿ventajas y desventajas? Bueno, pues, desventajas, que si el niño es hiperactivo, no le ven chocolate. O sea, va a ser semáforo. Sí, igual, bueno, el chocolate, personas diabéticas, son contraindicaciones así. ¿Pero es por el azúcar o por el cacao? No, por el azúcar, pero ya empieza a haber chocolates para diabéticos. Hay algo, el chocolate es muy romántico, en el sentido de que en México es un poquito más romántico, menos técnico, y hay algo que tiene el chocolate muy importante. Tú tomas chocolate y te deja un poquito mejor de cómo estabas, ¿no? Hace que sustancias químicas en tu cerebro, la teobromina, todo eso, hagan que te sientas contento. Por eso, si truenan con el novio, muchachas, tomen un chocolatito y tiene su ciencia. También, igual que en el vino tinto, contiene flavonoides, te evita enfermedades cardiovasculares, o también lo que puede ser un infarto, antioxidantes, el cacao. Todo esto te lo digo de parte, pues, de lo que es el cacao, ¿no? Ya después, bueno... Sí, depende de cómo se prepara, ¿no? Porque hay múltiples maneras de preparar el chocolate. Exacto. Que esa es la parte a la que quería llegar, cómo podemos preparar su café y su chocolate. En el caso del chocolate, pues, está la típica, que es con chocolatito y leche, pero hay otras, ¿no? Sí, claro, lo puedes... Ahorita que dices chocolate y leche, así se nos han metido la idea, pero pruébenlo con agua. Un verdadero chocolate que no tenga grasas ajenas al cacao, tú lo preparas en agua, te ahorras el colesterol que puede traer la leche y sabe delicioso. Y mucho más dieta, también depende con qué lo endulces, ¿no? Exacto, exacto, sí. Entonces, este, hay maneras de prepararlo, puedes preparar chocolate con queso, puedes ponerle tantita menta y, pues, ponerle también cafecito, ¿no? Te haces tu espresso... Que es el moca, ¿no? Sí, tu espresso sublime en la mañana y le mezclas a tu taza de chocolate, ya no endulzas el café, así es como lo acostumbras y, pues, con eso andas más que activo todo el día. Esa es la otra, a mí me tocó probar justamente una barrita de rey amargo acompañando un espresso y, pues, es una excelente combinación por las mañanas, además de muy buena potencia. En el caso del café, ¿cómo recomendarías prepararlo? Yo creo que si pueden... Ay, perdón, que te interrumpa, detractores, de andarlo mezclando con un montón de cosas y que el café es el café y solito, ¿no? Creo que está bien darse la oportunidad de probarlo solo, o sea, no rayando de purista, pero sí probarlo solo, probarlo para conocerlo, es como un vino, ¿no? O sea, no le pones a un vino luego naranjada o algo así, ¿no? O coca. O coca, ¿no? Si quieres probar un vino, pues, lo pruebas solo, es igual un café, lo pruebas solo y hay cosas muy interesantes con las mezclas, con chocolate, con cacao, hay bebidas de especialidad, o sea, hay muchas cosas. Entonces, creo que el café solo está bien, si pueden en casa, recién molido es lo ideal, el café es en semilla, se conserva muy bien, pero molido, el momento en que empieza a moler, en ese momento se empieza a decaer su calidad. Entonces, ¿es recomendable tener tu propio molinito en la casa? No es ni tan complicado, ni tan difícil y se lo pueden hacer en la ollita, está muy fácil. Si quieren probar algo más complejo, hay métodos de extracción que están muy de moda, prensas francesas, dripper, Chemex, Aeropress, B60, muchas cosas ahí complicadas para preparar café. En nuestra cafetería está en toda su oferta, en 5 PM, está sobre la avenida Guadalupe, casi esquina Compatria, ahí está toda la gama de Sublime, ahí pueden comprar café en grano o molido, si se lo quieren llevar a casa, y ahí pueden probar en métodos, que es ahorita el nuevo boom, y la intención es que la gente se lo prepare en su casa. Está bien que vaya a la cafetería, pero... ¿Y también hay molinitos ahí? Sí, hay a la venta molinos, los métodos de extracción y todo lo que necesitas para... y varizas que te pueden explicar cómo usarlo, cómo hacerlo. ¿Y de los siete estados el café? Sí, sí, ahorita ahí en la mesa está Oaxaca, que es el marranito, el puerquito, está Chiapas, que es un jaguar, está Colima, que ese que traemos es un premio, es el premio cosecha, ganó un premio estatal a la calidad de café, el Oaxaca y el Chiapas que están ahí son de productores que han ganado en segundo y tercer lugar un concurso mundial que se llama Cup of Excellence, son cafés reconocidos. Entonces, el café de Oaxaca, por ejemplo, se subasta y alcanza precios de 15 dólares la libra en verde, crudo. Verde es el otro frasquito que está por ahí de café crudo, antes de tostar. Son cafés, es lo que decíamos hace rato, el café de calidad no se queda en México, se exporta. Y esos productores han alcanzado precios de hasta 50 dólares la libra. Órale. O sea, de verdad. ¿Y a eso lo venden ahí en Avenida Guadalupe? No, 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 tenemos la ventaja de que somos muy amigos del productor y los productores han dicho, pues, es una buena escaparate para que en México se quede el café. O sea, tú puedes probar un café de calidad premium, que diríamos por ahí, ¿no? De calidad mundial aquí en 5PM. O en Sublime, en nuestro taller, invitados. No es un lugar abierto al público, pero hacemos citas para que la gente conozca. Nos encanta compartir el proceso del café, de que vean cómo se tuesta, cómo se muele, conozcan en la semilla, en granos, cerezas que hay por ahí. Oler cuando un café se tuesta, de verdad, que es una cosa increíble. Deliciosa. Y en el caso de Rey Amargo, ¿se puede conseguir en Aire Paz? ¿Y dónde más? Bueno, estamos en Aire Paz, que está en Avenida Chapultepec 155. Un tipo de chocolate, nuestro chocolate tradicional, lo puedo decir, en tiendas, por ejemplo, en Walmart, mega comercial mexicana, o también nuestra Selección Suprema, pues, en las tiendas gourmet que empiezan a brotar por la ciudad. Que en ese caso me llama mucho la atención porque es el chocolate tradicional, bueno, es el que uno le echa la barrita con leche y tal, pero hay otros que vienen de sabores, que es el Supremo, la cajita azul. Sí, claro. El chocolate tradicional tiene un porcentaje de cacao del 32%, que puede sonar tal vez un poco bajo, pero hay que tener en cuenta que un chocolate comercial trae 18 o menos por ciento de cacao. Saludos, abuelita. Y de ahí nos vamos al Supremo, que es el azul, con 40% y tenemos hasta 50%. Tenemos de sabores, que es de chile, cardamomo, menta, naranja, y estos los podemos también conseguir. Estos de sabores nada más en Aire Paz, ahorita están disponibles, tanto para beber como para comprar y prepararlos en su casa. Es una parte que me llama mucho la atención de Aire Paz, porque cuando uno va y ve la carta, pues pides ahí tu tacita de chocolate con chile o chocolate con cardamomo, que es delicioso, pero no sabía que vendían las barritas y eso está bien padre, porque dentro lo puedes llevar a tu casa y combinarlo con tu café expreso, acá de Sublime, que uno puede conseguir en 5 PM. Pues a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad les agradecemos muchísimo las dos cosas, venir y además dedicarse a esto y traernos productos mexicanos que a su vez fomentan el consumo y la apreciación de lo mexicano y pues de excelente calidad, ¿no? Ambos productos, así que muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y nos despedimos rápidamente, si quieren, recordando, ¿dónde podemos encontrar tanto el Café Sublime como el Chocolate Rayemargo? En nuestra barra, nuestra cafetería 5 PM, Avenida Guadalupe, casi esquina con Patre y Sancio, o en nuestro taller Café Sublime, que está por el Bosque de Sentinela, un poco complicado, pero ahí en Facebook nos pueden contactar, y en varias tiendas se venden aquí en el estado, y consumen café local, en grano, por favor. Y el Rey Amargo, ¿en Guadalajara solo en Chapultepec y López Cotilla? Estamos en Aire Paz, en Chapultepec y López Cotilla, en las tiendas que por ahí habíamos mencionado. Oye, ¿nos ven en Cable, en Guzmán? Ah, pues en Ciudad Guzmán, ahí estamos en todas las tienditas de la esquina, y también en el Aire Paz de ahí al lado de la Presidencia, estamos por abrir aquí también un Aire Paz al sur de la ciudad, en La Rioja, y bueno, también si nos ven por México, allá abrimos Aire Paz el 17 de octubre para que puedan disfrutar un verdadero chocolate con el clima de allá, que se antoja. Sí, sobre todo como está ahorita, la verdad es que sí se antojan ambos, despertarte así como está lluecita por la mañana con un cafecito delicioso, y en la noche también ya que empieza a llevar tu chocolatito a gustísimo. Bueno, pues muchas gracias a ambos, y por cierto, también ahora que mencionas, sí nos ven en el DF a través de Axtel TV y también a través de Total Play, así que a quienes nos ven por estas dos vías, muchísimas gracias, y a quienes nos ven en pequeños sistemas de cable, por ejemplo, en Mazamitlán, Guzmán, etcétera, en Puerto Vallarta, les mandamos muchos saludos y a disfrutar de lo mexicano. Gracias, hasta la próxima, pasen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!